Buenas tardes, don Isaac, fíjense que hoy fue la Convención Nacional de Arena en el Trópico IND de San Miguel, en la cual estuvo toda la alta dirigencia del COENA y los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Yo tengo un gran amigazo como hermano, que él es arenero y él sabe que yo soy zapatizante de Nayib. Él participó en la Convención Nacional de Arena el día de hoy y me llamó por teléfono, pero bien preocupado porque él no está de acuerdo en las trabas que le han puesto a Nayib. Incluso él me dice, si hay que ganarle a Nayib, hay que ganarle en el campo de batalla que son las elecciones. Y me dio la información mi compañero de que el presidente del COENA les juró que Nayib no iba a participar en las elecciones por la denuncia que puso un abogado tal Capido Núñez, parece, y que el fiscal, incluso dijo él, lean la prensa gráfica de hoy, que el fiscal ha dicho que va a abrir una investigación. Entonces el fiscal en estos días va a dar orden de captura contra Nayib, para que así Nayib no pueda ser inscrito formalmente en el Tribunal Supremo Electoral. Este compañero que fue a la convención dice que él no está de acuerdo en eso, de ponerle más trabas a Nayib. Y la información que me compartió mi compañero es verídica, porque él fue a esa convención, él es como un hermano para mí, y yo sé que él no me está mintiendo. Es preocupante esa información que me dio mi compañero. Así que le mando este audio a Don Isaac para que usted se lo pueda pasar a los compañeros allá en San Salvador y ver qué hacer, y estar atentos. No vaya a ser que Arena está tan desesperada, que pueden utilizar una artimaña jurídica, y usted sabe que el fiscal se presta para eso. Bendiciones, primero Dios, que Dios nos va a proteger a Nayib, y que a Nayib lo vamos a tener de presidente en las próximas elecciones. Bendiciones para todos.